Hola, muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu Love vamos a hacer una lectura para ver qué signo necesita escuchar un mensaje en estos momentos de parte de los ángeles y arcángeles. Entonces recuerden que estas lecturas no sabemos a quién le toca, utilizamos los dados. En estos dados están los 12 signos zodiacales, así es que vemos a qué signo le toca y están 12 números de las 12 casas de los signos zodiacales. Así se sabe también en qué área específica el signo necesita trabajar y qué necesita saber en particular. Vamos a mirar, esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus del signo que salga. Y también es un mensaje que puedes aplicar en cualquier momento en que tú veas este video. Sin más preámbulos, vamos a ver qué está pasando con las energías y a quién los arcángeles quieren darle un mensaje especial. El signo de Géminis. El signo de Géminis es un signo que ha salido repetitivamente, pero esta vez es por algún tipo de situación que pertenece a su propia casa. La casa número 3. Esto quiere decir, Géminis, que no te sientes bien emocionalmente, también que no estás siendo tú mismo y que puede ser que estés pasando por momentos de drenaje y depresión. Cuando estos mensajes especiales salen directamente hacia tu casa zodiacal, es que los arcángeles quieren decirte que las cosas se van a ir poniendo en orden. Las cosas van a ir arreglándose para ti y también viene ayuda para ti. Puede ser que hayas estado orando mucho, pedido algún tipo de reunión o reconciliación, o le hayas pedido a los arcángeles que te den algún tipo de guía o luz. Y la luz y los arcángeles quieren darte la señal que estaba buscando. Como me estaban diciendo los arcángeles ahora mismo, están dándote una señal o algún tipo de luz o pediste una señal. Me están diciendo busca por una señal. Tú buscas por una señal, la señal está aquí. Aquí veo que tienes un sí a lo que sea que estás pidiendo o orando, Géminis. Y yo veo que en un futuro cercano es cuando lo vas a obtener. Este es uno de los mensajes más importantes que tenías que recibir, porque realmente es algo como muy cerca de tu corazón y que te tiene un poco inestable. ¿Qué más necesita Géminis saber en estos momentos? Tú vas a tener paz. La paz va a abundar en ti. También acuérdate que el amor es todo. Ten un poco de paciencia y recuerda que las cosas llegan cuando tienen que llegar y florecen despacio. Ten compasión de ti mismo. Trátate con amor y recuerda que vas a tener éxito y victoria. Alguno de ustedes va a resolver un problema con una hermana o hermano. Un problema familiar directamente. Los arcángeles quieren que tú sepas que estás siendo ayudado desde los cielos y que tus oraciones han sido escuchadas. Ellos no te ignoran y realmente no se han olvidado de ti tampoco. ¿Qué más sucede con el signo de Géminis? ¿Qué Géminis necesitas saber? Aquí veo que le has orado mucho al arcángel Miguel. El arcángel Miguel está muy presente. También el arcángel Saldofón. Aquí veo una situación donde tú vas a tener actividades, donde vas a empezar a tener lo que ambicionas y también vas a tener algo que has estado esperando. Yo veo que has estado sobrepensando mucho las cosas. En el área de trabajo te va a llegar algún tipo de ayuda y también tú vas a tener como la empatía más amplia, más sensible. Tú vas a poder sentir las cosas y las señales que los arcángeles quieren darte. Tú vas a tener algún tipo de epifanía a seguir para tener un triunfo que tú necesitas. ¿Qué más necesita el signo de Géminis saber acerca de su situación? Siempre haz las cosas con amor y recuerda que tú vienes del amor. Trabaja con tu amor propio y también tú has pedido por ayuda. La ayuda viene en camino. Aquí veo que tú estás manifestando. Trata de manifestar con amor porque el amor es todo. Otra vez lo vuelven y lo mencionan. Cuando pongas una manifestación, no lo hagas con desesperación. Hazlo con cariño, con amor. Y da las gracias. Aquí veo que tú eres bastante fuerte. Alguno de ustedes está pasando por un despertar del alma para poder ser los líderes de su propia vida. Veo que ustedes están en esta transformación y sienten que han perdido su poder. También sienten que se desvanecen interna y externamente. Yo veo que hay una transformación que te va a abrir paso, camino. Los arcángeles quieren que sepan que ellos quieren darte algún tipo de nuevo comienzo. Sacarte como de una pila de buitres. Veo personas que quieren tomar provecho de ti, Géminis. También yo veo que tú eres lo suficientemente bueno. Es algo que tú tienes que trabajarte tu amor propio. Y también hay algo que vas a hacer que va a ser como diferente a lo que habías hecho anteriormente. Salir de tu zona cómoda. Yo veo que hay algo que vas a dejar atrás también. Y veo que hay muchas cosas como que se van a limpiar en tu energía. Aquí veo que tú tienes que escuchar tu intuición. Porque por más que ores al arcángel Miguel, él dice, yo estoy en tu situación. Yo trabajo contigo muy de cerca y te protejo. Pero tú tienes que hacer caso a la intuición para que sigas mi guía. Realmente él intercede en sacarte de esta cruz y esta falta de claridad. Pero realmente él no puede hacer las cosas por ti. Aquí veo Géminis que te va a dar estabilidad en movimiento. Algunos de ustedes van a cambiar de locación. Yo veo que hay una situación donde tú vas a salir de muchas traiciones y vas a transformarte hacia un ambiente donde va a haber más seguridad para ti. Veo que vas a tener como una brisa de aire fresco. Esto quiere decir que vas a tener soluciones a tus problemas. Vas a tener que caminar descalzo. Puede ser en el patio de tu casa o en un parque. Quítate los zapatos y deja que tu pie toque la tierra. Esto te va a ayudar a traer energías positivas y ayudarte a que se drenen energías negativas y vuelvan a la tierra. Esto es como un tratamiento de succión que se hace cuando los arcángeles lo indican para que tú empieces a ver las cosas claramente y también para que se te drenen energías cargadas. Aquí yo veo que alguno de ustedes ha tenido problemas con un negocio. Le están pidiendo a los arcángeles. Ellos van a ayudarte a que haya movimiento y que resuelvas esas preocupaciones que tienes tú. Aquí veo, Géminis, que hay una situación de un compromiso que viene hacia ti o hay alguien que está pensando en comprometerse. Esto es algo que va a llegar inesperadamente o se va a transformar en tu vida porque veo que has pasado por altos y bajos en el área del amor. También puede ser que los arcángeles te van a enviar la pareja con quien tú tienes que estar. Porque has tenido demasiadas migajas de personas, contradicciones y situaciones donde hay pleitos y engaños. Demasiadas decepciones. El arcángel Miguel dice, hay que dejar que las cosas se terminen y se transformen para que tú tengas lo que realmente mereces, que es la estabilidad y el hogar que tanto has pedido. Recuerda, Géminis, que eres muy fuerte, que eres muy valiente y que también mereces lo mejor. ¿Qué más necesita Géminis saber en estos momentos? Aquí veo que tú vas, no pierdas las esperanzas ni tengas miedo que vas a lograr tus metas. Hay una situación donde tú vas a empezar a ver las cosas de una manera distinta. Te sientes un poco solo, pero es como para que analices hacia dónde vas y tengas movimiento y no des pasos en vano. Escucho, no des pasos falsos, escucho. ¿Qué más sucede con Géminis? Tú vas a volver a ser tú mismo, a recuperar tu armonía, tu fuerza y también a volver a estar. Me dicen, tú eres de la realeza, a volver a ser la realeza. Vas a recuperar tu dinero. Hubo alguien que perdió una inversión de dinero, la vas a recuperar. Aquí veo que tú tienes que empezar a soltar lo que no te sirve y seguir por el camino en el que te están guiando. Toma acción para que tú tengas lo que tú mereces. Veo una pareja perfecta que no la tienes tú ahora mismo. Es como que algo que se va a desenvolver o vas a decidir más adelante cuando tú tengas este nuevo comienzo. Esto viene después de una transformación por la cual estás pasando ahora mismo. Algún tipo de herida emocional. ¿Qué más sucede con el signo de Géminis? Veo que viene claridad hacia ti. Tú tienes guía divina, asistencia angelical y veo que va a haber mucho por el cual agradecer. Empieza a agradecer desde ahora y mantente positivo. Se te va a aclarar la mente porque no estás pensando claramente. También yo veo que tu corazón lo vas a abrir y hay una situación donde tú vas a elegir con sabiduría hacia dónde vas. Tu alma va a readear porque vas a resurgir como el ave fénix. Y algunos de ustedes van a conocer a su alma gemela llama. Estaban como con una alma gemela que es falsa. Una llama gemela falsa es como una pareja tóxica que te ayuda a crecer de muchas formas pero también se sufre demasiado. Nunca hay desarrollo y crecimiento. Muchos miedos e inseguridades. Veo que hay mucho que lamentas en la vida pero te vas a liberar y vas a ser feliz. Recuerda esto. Es uno de los mensajes también más importantes que hay para ti. El recordar que vas a ser feliz y que tienes el derecho de serlo. ¿Qué más sucede con el signo de Géminis? Géminis, aquí veo que tus opciones van a abrirse para tú explorarlas. El arcángel Miguel quiere que te alejes de situaciones o personas que son pesimistas o negativas o tóxicas. Y recuerdes que tu situación va a estar arreglada porque los arcángeles escucharon tu oración. Avanza sin ningún tipo de temor y date a respetar. Géminis, aquí veo que hay personas que te han tenido envidia, te han puesto límites y siempre tienen algo oculto en contra tuya. No te preocupes, tú no estás solo y a pesar de las traiciones que has vivido, tú tienes una misión de vida de recibir y poder dar e impartir con otros. Tienes una misión de vida de poder lograr tus metas para ser un ejemplo a seguir. Géminis, yo veo que te sientes solo, pero vienen muchas cosas por el cual sonreír, también nuevas pasiones a tu vida y también te van a pedir perdón a aquellos que te atropellaron de alguna forma u otra. Géminis, ábrete para solucionar problemas familiares, ábrete para recibir suerte, ábrete para recibir paz y ábrete para recibir abundancia en muchos aspectos de tu vida. Muchas bendiciones y muchas gracias. Espero que esta lectura te sirva de alguna forma u otra. Por favor dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.